Moradores del sector de Calderón piden a ustedes, autoridades que coloquen alcantarilla en la calle, manifiestan que cuando llueve la vía se llena de agua y esto afecta al adoquinado. Lo que pasa es que aquí hacemos al revés, vamos con Adriana Rojas, está justamente ahí en el punto de la ciudad. Es que aquí se hace al revés, Adri querida, buenos días. Primero se adoquina y luego se alcantarilla. O sea, ¿cómo? Pues o sea, adelante con la información. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes, así es. Es lo que precisamente yo no comprendo, no entiendo de cómo se adoquinó la calle sin antes tener los respectivos sumideros para el agua. Y es la preocupación que ahora acá los vecinos de Marianas en la parroquia de Calderón tienen la preocupación. Ellos entre risas, pero también un poco molestos señalan que es la piscina La Unión, porque es la calle que se llena de agua cuando llueve. Buenos días, vecina. Coméntenos el malestar de cada vez que llueve acá en la calle La Unión. Buenos días, muchas gracias a ustedes por ayudarnos en este sentido. Sí, en realidad, desgraciadamente, ahorita esto está seco, pero cuando llueve, en realidad, le hemos llamado a la piscina La Unión. Es muy terrible esto. En realidad, no tenemos por dónde desfogue el agua y es algo muy terrible. El agua se nos entra a las casas y entonces eso pedimos la ayuda a las autoridades respectivas que nos den la solución. Por un lado. Por otro lado, nosotros aquí sufrimos mucho de inseguridad. Aquí tenemos asaltos a las seis de la mañana. Bueno, la inseguridad es a pedir de boca. También queremos, si es posible, aquí, no sé si se puede ver, el asfalto que pusieron luego del adoquinado está más alto. Razón por la cual la agua se entra acá a la calle. Entonces, yo les agradezco bastante. Saludos, don Roberto, a la distancia y un abrazo. Bien grande. Así es. Ellos estaban felices por el adoquinado, sin embargo, no contaban con esta piscina extra que les llegó acá, al barrio. Aquí hay una institución educativa, transita mucha gente y el problema es que cuando pasan los carros, los niños sufren las consecuencias. Bueno, muchas gracias, en primer lugar, a TVC y a ustedes por venir a analizar estos pequeños y grandes detalles que sufrimos, bueno, toda nuestra ciudad, ¿no? Bueno, nuestro problema, como ya dijo la vecina, pues, es el adoquinado, que cuando llueve se filtra el agua dentro del adoquin. Hay una edad, una unidad educativa y el tráfico pesado que se arma aquí. En algún momento, ojalá no pase, pero va a haber un huecarón aquí, ya mucho está soportando la cantidad de agua que se está filtrando. Por otra parte, también, como ya dijeron, pues, hay una inseguridad porque hay asaltos. Por favor, pedimos a las autoridades que nos ayuden en esta situación. Y por último, por favor, un pare aquí, que el carro más grande es el que pasa más y nos hace grave problema. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Gracias, muchas gracias. Así es, como pudimos ver en imágenes, exactamente en esta intersección de la calle Unión, no hay señalización ni horizontal ni vertical. Entonces, aquí es precisamente a lo que se gane. El vehículo que pase primero, ese es el que pasó y, lamentablemente, ya se han registrado un sinnúmero de accidentes. Vecina, buenos días. Sí, buenos días. Aquí se han registrado varios accidentes ya en esta intersección porque pasan los carros disparados sin ver a sus lados. Inclusive, una vez un motociclista pasó y el carro le impactó, salió volando el motociclista. El carro se huyó. Entonces, nosotros aquí sí necesitamos un pare, alguna señalización porque no hay nada. Muchas gracias. Gracias, vecino. Ya lo vieron. Este es el problema que tiene la calle María Godoy y la calle La Unión, justo en esta intersección en el sector de Marianas, acá en Calderón, norte de la ciudad. Así que un llamado de atención a las autoridades para atender este problema que es sumamente urgente para los vecinos, sobre todo porque se les inunda las casas ahora que precisamente la ciudad está atravesando por estas lluvias. Robert, estamos contigo. Adelín, una consulta rápida. Vecinos, no armen relajo. Aguéntense, que se vamos a hablar. ¿Hay alcantarillado? ¿La calle tiene alcantarillado o no está alcantarillado? Ya, Robert me pregunta en estudio si la calle ya tiene el alcantarillado. Sí tiene, me dicen, el alcantarillado, pero el pavimento no está, o sea, no, no se nota, no tenemos, no tenemos el alcantarillado para que el agua. Ustedes ven, no hay ni sumideros, ni alcantarillados, no hay nada. O sea, no vienen, o vienen, tapan unos huequitos y se van, pero lo mismo vuelve a salir. Claro, así es. Nosotros en el recorrido que hicimos en la calle, en la parte más hacia el norte, existen las tapas de las alcantarillas. Imagino que sí hay alcantarillado, pero los sumideros no existen, Robert. ¿Se olvidaron de hacer? Pues entonces, Adri, o sea, se fueron dejando sin huecos, o sea, no hay desfogue de agua. Adri, a nada les un abrazo a todos los vecinos, diles que vamos a hacer todas las gestiones, hay que prender las velas y todo, hay que mandar, hay que pedir a San Cuchito. Gracias, Adriana Rojas, de verdad, preocuparse a la comunidad es algo realmente muy, muy, muy bonito y sobre todo escuchar este tipo de cosas.